Hola chicos estamos aquí y yo estaba viendo un vídeo, un play de podcast. Bueno, no hay podcast. Esto en realidad es un vídeo, mira, mira Mira Y, no, no, eh, no, eh, 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 eh... Esto en realidad es un vídeo para ver así, imaginate en Youtube Pero, yo lo hago así, imaginate, lo dejo en sentido, diciendo que el Minecraft es como un podcast Yo viéndoles un juego pero bueno Jaaaah Chicos, por cierto, es que iba a grabar maquia, pero me ha puesto conexión perdida Y oí algo, pero estaba dentro del servidor y justo estaba haciendo una granja Es una persona Igual es eso mucho tiempo quieto, no lo creo Cuidado que aquí hay oscuro y puede haber clipas, eh A ver, ¿eh? Como era Buah, es que creo que puedo hacer clipas, es de hecho, aquí es Pluto 1, me dijo Alain Bueno, chicos, mirad Estoy haciendo esto Es como un estabrillo, ¿vale? Mirad Así se oía en Minecraft con bots Mirad, así se oía Pero así se oía en Minecraft, igual Lo he sentido por la mala calidad del micrófono Os lo he dicho, pero a veces que no sé lo que le pasa y no sé cómo puedo hacer ¿Veis? Hay mala calidad, no sé por qué A veces sí queda hueco, una visquerita, una viserilla, o algo así Sí, así queda medio, bien Pero ahora, no me comp... Bueno, sí, 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 me compré Sí, sí, y aquí arriba pongo como bueno, gallinas Voy a hacer mente pegándolo Ahí, oh Ah, está en su casa Creo que está en mi casa del... del castillo, de la isla Joder, una vez... o sea, antes se jugó con la veña, ahora con Oyer Claro, ahora habrá visto eso Mirad que guay, esto lo he dejado como llanito en plan despejado Aquí hay una casa que parece que se construida por un club, pero es por mí Y aquí está la granja, que parece una macrogranja, pero bueno Vamos a hacer una cosa A ver si está bien así o bien Y así luego pongo... uuuu... pongo esto así Esto es como una granja, ¿sabéis? ¿Sabes? Pues tú, ¿qué parecen? No hay... ¿Ingresía de Satanás? Pues... ¿Tú vas a hacer una iglesia de Satanás? ¿Estás en mi tú? Sí Ah... ¿Qué es en mi tú? No, no me... o sea, nada No se me va a hacer la granja, ¿eh? No se me va a hacer la granja Bueno, yo creo que la niña se haga como se... Mirad los espablos Para los animales ¿Por qué no te voy a hacer la granja de Satanás? ¿Por qué? ¿Estoy jugando con Oyer? Ah, ¿y en Oyer qué? ¿Con Oyer? No, no me he dicho eso que me va a hacer Joder... No, no me lo he dicho si se me va a hacer Sí, mucho se me va a hacer Vamos coger los espabalos ahí No, no... ¿Tú quieres jugar conmigo y con Oyer? No hay granja porque ya no está metido, ¿eh? No, no quiero A ver, como una cosa, chicos, de ver... No sé si no puedo decantar la locura de su voz Pero le damos con una tecla Y te ponía aquí arriba En la pantalla aquí arriba De cuántas personas están en el servidor O era un ajuste que tenías que hacer algo Buah, así va quedando otro aire, ¿eh? Esto es una granja, ¿eh? En Eko tiene tres nombres en mi canal de YouTube En Eko, el primero, luego Enkiski, luego Enkiski y luego Enkiski y Provaso Enkiski y luego Enkiski y luego Enkiski y luego Enkiski y luego Enkiski. ¿Va a hacerle una cara? Mira ahora es para feliz Yo soy добрos ¡Jaaaaa! Ya me he perdido O sea ¡Jaaaaa! ¡Ale! ¡Ya está! Te voy a jugar a la stander Chicos, ya no soy mucho el video de stander Pero no pasa nada Sí, Deko, puedes stander allá de mi amigo, ¿vale Deko? Y te guardas mi mapa de favoritos Imagínate, mi cuenta se me googlea ¡Oye Deko, tengo una cosa! O sea, tengo una idea ¿Qué? Si yo elimino mi cuenta de stander o se elimina sola o me la hackea o no se elimina, mi mapa se seguirá guardando públicamente Sí O sea, pues guárdatelo por si acaso el mapa Mira, pero ¿cómo se me desempeñó el código? No se puede llevarme tu tablet Cogela ¿Y por qué peta? Porque sí Y deja ya que me estés poniendo nervioso Pero no, deja me empiezo ¡Ahora ya, eh! O sea, chicos Si no peta ¡Que sí! O sea, chicos Yo en la edad de vengo pensaba Uy, quiero ir al McDonald's, quiero un hamster Quiero... El Deko ahora tiene... Pues... Yo decía Quiero un hamster, quiero al McDonald's O sea, es como muy infantil Pues... Porque soy un niño Era un niño Y Neko es como muy adolescente Es que Neko es muy adolescente Es súper raro La actitud de Neko que tiene, tío Es que es muy raro Es como un adolescente de 19 años Enzorrar un cuerpo de 10 años Es súper raro Y se está riendo, tío Es que es raro, tío Es muy raro, eh, Neko Yo a los 10 años El niño lo hagan súper raro Y dijo Digo Quiero un hamster, quiero un hamster Quiero un hamster No sé Pero es que Neko, tío Parece que es un adolescente de 19 años Enzorrar un... Es que no sé Es que no sé Pero no sé Neko, es que a veces Es que... No sé No entiendo Es que no te entiendo, vale Ves, no te entiendo, vale Ya Me estás cabreando Igual así es tampoco ¿Por qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? En mi... En mi... En mi... Iba a decir en mi cartera En mi... En mi... ¿Dónde está? En la mesa del salón No tengo que bajar otra vez Qué pereza Es que... A ver Esto qué tal queda así Bueno, queda mejor que... De la otra forma Eso no. No sé si se escribió así, por favor. Esto ya está casi acabado, ¿eh? Necesito el color negro. Le hechichito el color negro. No sé, ¿cómo hago la chimerea, chicos? Yo creo que, sin contar mi casa, esto es lo más grande que he hecho. O sea, esto, la granja está, ¿vale, chicos? Es muy grande. O sea, es el edificio más grande que he hecho. Chicos, así está mejor, ¿no? A ver, chicos, la granja está bien, ¿vale? Es el edificio más grande que he construido. ¿Cómo se nota que peta? ¿Cómo se nota que este medio de Atenos no está acostumbrado a grandes construcciones? Pues, por cierto, mi casa, la... Iba a decir la casa, mi casa, la flotante, la isla rana, el castillo, pues lleva ya un mes conmigo, creo. Ah, no, no puedo llevar un mes imposible porque ni el server en total lleva un mes conmigo. Bueno, pues, es que es jodido. ¡Goled, matalo! Diréis, ¿por qué hay endermans en este mundo? Muchos creerán que son de este mundo, son unos enemigos, son unos enemigos como cualquiera, ¿no? Pero, en realidad, la verdad natural de estos endermans son Eren o Eren City, ¿vale? Bueno, a la zona de Eren City. Pero, como se pueden teletransportar, pues, teletransportar, pues, igual a algunos se teletransportan. ¡No, no te ha gustado el golem, tú! Igual es que se le transportan. Tío, ¿cómo odio cuando matan a un golem, pero...? ¿Cómo lo odio, tío? ¿Cuando matan a un golem, va a hacer algo, no sé qué? ¡Qué bueno, aquí se puede hacer como Parkour, mira! No es que esté conectado, pero que se haga Parkour. ¡Ja! Había perdido la conciencia. Parecía, ¿no? Pondré iluminación. ¡Luminosa, luminosa! Guau, que huele aquí como una especie de luz, un gocello de luz. Tengo una idea mejor. Guau, como se ha empezado cuando entra la luz. ¡Luz, no luz! ¡Luz! ¡Luz, no luz! ¡Luz, no luz! ¡Joder, qué pesa, hostia! O sea, tío, o sea ¿Os gusta así? A mí sí, a mí un poco sí Guau, hay que acabar el museo No tengo claro si escribo así Videollamada es como el Discord Porque en realidad es como la videollamada Hacemos videollamada, no nos vemos las caras Pero en YouTube es como, mira Tiene Discord, pero en realidad es una videollamada Y aquí arriba Pondré como el pasto, imagínate El hielo que no se va a usar O que es nuevo y lo pongo aquí Para los queridos animalitos Con Sonia podrás aprender A cuidar tus animalitos Con Sonia sabrás aprender Como cuidar A tus animalitos Con Sonia mundo animal Sonia podrás aprender a cuidar Tus queridos animalitos Con Sonia mundo animal Comerá y directo Por cierto A Sonia le robaron a su loro bongo Como hace ya siete meses Más de siete meses Pobre bongo Pobre bongo y pobre Sonia Yo creo que más malo va a pasar Sonia que va un poco Pongo estado malizado Con Sonia podrás aprender A cuidar tus animalitos A tus queridos amigos A tus queridos amigos Con Sonia Con Sonia podrás aprender A cuidar tus animalitos Con Sonia podrás aprender A ascender A cuidar tus animitros Capirrey ced yourselves Con Sonia Creo que esa música no existe Yo creo que no Mitra Igual hago uno de mis sorts Osea No obviamente no voy a poner ne Igual hago uno de mis sorts De gallinas De Sonia podrás aprender A cuidar Pero no No voy a poner Cuando dijes Sonia Porque obviamente voy a pensar que me llamo Sonia o que se lo hagan tomado más mal. Imagínate, pongo solo la parte de que podrás aprender a cuidar tus queridos animales, pero solo eso. Claro, si no le molesta, Sonia, claro. Todo el gallo ya no le molesta. Conociéndola, con Sonia podrás aprender a cuidar. Y luego no sé qué iba, o tus queridos animalitos o tus amigos o algo. No sé. No, aquí tenía que ir tierra, eh. Los caballos quiero que estén aquí al principio para que digan, pues valen bien de granja, pero luego vean caballos súper bonitos. Y no sé si haces una sección de caballos feos y bonitos. Igual los pongo todos bonitos, no sé. Esto me ha salido para ahora. Con Sonia podrás aprender a cuidar tus queridos animales, alegra y legalidades. Un día ha sustado su peor. Eso ya esperamos. Con Sonia a cuidar a tus animalitos. Punto esqueleto, quítate y entrar más cojones. Y mejor no voy a tirar un golem, pero igual sí, es que no sé. Es que será, está súper oscuro. Voy a hacer una cosa para aprender. Con Sonia tus queridos animales. Con Sonia, mundo animal. Con Sonia podrás aprender a cuidar tus queridos animales. No compres, adopta. Porque es mejor adoptar que comprar. Obviamente. Con Sonia podrás aprender a cuidar tus queridos amí. Con Sonia, mundo animal. Es que no me gustaría meter aquí un golem, pero claro, es que mira, mira toda la poca luz que hay aquí. Se me ha empezado a generar la de Cristo. Igual yo entro en el un día de Cristo. Un día, me ha empezado a creer en su presidencia. Y adiós. ¡Buah! ¡Si tú vas de una iglesia, bro! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú vas de una iglesia, tú! A ver, se podría usar de iglesia. Mira, Parcurs, Parcurs drisistris, mira. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Como por supuesto. Tendré podrás aprender a cuidar tus ánimos. Bueno, como son estas. El gol de Inés de Ángel, 2010. Vale, aquí tengo que poner varias cosas. Siento haber un muerto. Claro, es que ya es de noche, ¿verdad? Voy a hacerte tanto un poco. No me ha contestado, claro, eh. ¿Está en una mina? Jaaaa. ¿Dónde está situado esto? ¿Tú qué haces? ¡No le vaya a joder algo! A ver, él está haciendo algo, tú tranquilo. A ver en qué parte. Esta es la ciudad de Edad, eh. Ah, pues no. ¡Ah! Está justo detrás, detrás de la casa de Edad, de su casa y del Puticlub. Está, está más lejos que la casa de Michael. ¿Qué haces aquí? O sea, ¿qué haces aquí? Es raro que esté aquí tan lejos. ¿Qué haces aquí, oye? O Pro, con la mía. Pro, yo me voy. O sea, está más lejos de todo. Y mi granja estaba por aquí. Guau, es que vaya mal. No sé ni lo que ha dicho. Guau, chicos. ¿A que no mola mi ciudad así sin luz? ¿A que no? O un fantasma por el blando. ¿A que no mola mi ciudad sin luz? ¿A que no? O sea, no mola, pero. Qué aburrido. Por eso, haremos un vídeo que se nos sube poniéndole luces. Esto es de aquí, no sé qué nos ha puesto. ¿Cuántos vídeos en creativo tendré, eh? Si es que yo amo estar en subvenidencia. Yo veo vicios de gente en su lugar. Pero es que tengo que construir tantas, tantas, tantas cosas, tía. Y si estoy en subvenidencia, es que estar ya para siempre. Claro, usted. Tengo que construir muchas cosas. Muchas cosas. Ahora, que igual puedo hacer una serie con pocas cosas, pero no, no, no. ¡Ale, de igual sí, eh! Me lo estoy pensando. No sé, pero... Es que no sé. Con Sonia podrás... Una cosa, chicos. Obviamente, cuando... Cuando me ponga en Subvival, le pondré mucha comida, manzanas de notes, cosas chetadas. Bueno, que ya tengo en mi cofre, pero tendré más en el inventario. Porque diréis... ¡Oh, qué raza! Si vas a empezar... No, porque yo en mi vida he hecho una serie de Subvival. Bueno, sí. No hice una serie como tal, pero... Aún no tenía ganas de YouTube, pero hice en la Play 3, que está como mal. En la Play 3 jugué un poco y ahí jugaba con trucos. Pero es que... A ver si me explico, es que no me explico. Es que soy... Es que yo nunca he jugado en modo Subvival. Yo... Desde... Yo he jugado en la Play 3 más... Como... Siete años. Y en esos siete años nunca me he puesto como... Subvivalencia. Nunca, Juan. Así que no sé cómo os vale Subvivalencia. Pero bueno, así es la vida. ¡Ja! ¡Ja! Bueno, pues por eso me tendré que poner... Eso imagínate. Coges un perro y nosotras en el bosque y no sabrías sobrevivir. Pues... Lo vio igual. No sabrías sobrevivir sin un poquito de ayudita. ¿Sabes? ¿Sabes? O sea que... No es por nada, pero... Es... Pero bueno. Con su tiempo podrás aprender a cuidar a tus animales. Eso. A ver. Obviamente no es así ni de coña, pero... Oye. Esto va a durar. A ver. No caemos. Y... ¿Dónde están? ¡Guau! Si no queda nada de bien. Madre mía. Con solías podrás... ...el... ...puedar... ...a tus queridos. ¡Guau! Si queda bien, ¿eh? Se me hace unas caras. No sé. Con solías mundo animal podrás aprender... es que claro, yo quiero ya ponerme en supervivencia, pero hay varias dificultades, una que no he acabado ni el pueblo, ni siquiera el pueblo, ni la ciudad quiero construir millones de cosas, vale chicos segunda, seguiré siendo la... bueno, segunda pues que, imagínate, me pongo en supervivencia y le tengo que andar cambiando para construir cosas y segunda es que no, no vale, la segunda pues que tiene que estar todo construido y ya está aparte de estos chicos, pondré como un terreno para por aquí, para soltar a los animales por la hierba que es una granja, pero no una gran... macrogranja una granja que en condiciones luego igual a una macrogranja una granula, pobres vacas, tío, o sea pobres gallinas y pobres todo yo cuando veo vacas en macrogranjas, digo así, pobres vacas, pero es que cuando veo gallinas sí, pues yo tengo gallinas, dos gallos y ocas y cuando vi es que, o sea, yo cuando vi gallinas o pobres, o sea, me dieron como más pena aunque todos me dan pena es que, yo conozco a mis gallinas y se ha visto como una gallina porque es que vacas no tienen ni mis vecinos y miren que con el campo mis penos y se ha visto como una milla de habitaciones